Bueno, mis amigos, vamos a arrancar jugando por otra dura, presentando el estado de situación que tiene que ver con el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. La pregunta que nos estamos haciendo todos es que lo que pasa allí, que hemos visto toda la cantidad de denuncias que se han hecho contra la Comisión y hoy el Secretario de Justicia acaba de anunciar en un comunicado de prensa que efectivamente está investigando también diferentes transacciones dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a repasar un poco todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas sobre el tema de la Comisión Estatal de Elecciones que comenzó precisamente con una denuncia que se hizo con este tema. Vamos a verla. Que el pueblo sepa que yo sí voy a radicar una querella en la Comisión Estatal de Elecciones sobre este endoso que es fraudulento, que yo no autoricé. Yo estaba indignada de que un candidato PNP al puesto político al cual está corriendo mi nieto se haya atrevido a hacer un movimiento como este. Todo comenzó con la denuncia de la licenciada Anel Salope con los temas de los endosos de Elmer Román. Decía ella que aparecía dándole un endoso a Elmer Román cuando ella no lo estaba endosando públicamente. De ahí empezó una cadena de sucesos donde después aparecieron los federales dentro de la Comisión Estatal de Elecciones entrevistando a empleados y se formó un debate porque los comisionados sabían, la presidenta no sabía y empezaron ataques de ambos lados. La presidenta vino anoche y dijo que sí, que se le había informado a los comisionados electorales de la presencia del FBI. También están los reclamos de Victoria Ciudadana sobre la descalificación de sus candidatos y acusa a la comisión de no haberlos preparado o educado adecuadamente sobre el particular. Hoy el periódico El Nuevo Día entra en otro tipo de denuncias. Ponen portada del periódico las denuncias que hace un elector de fraude electoral. Dice el señor que él no fue a votar en las elecciones, sin embargo aparece votando el día de las elecciones y entonces por ahí para abajo el Partido Nuevo Progresista cree y han hecho insinuaciones de que es una campaña difamatoria del periódico El Nuevo Día contra la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales del PNP. Pero no termina ahí. También están los fallos en el registro electoral. Aparecen cerca de 30.000 electores que ya fallecieron todavía en la lista de votación de la Comisión Estatal de Elecciones. No se ha hecho esa limpieza. Y sigue. Hoy sale el secretario de Justicia y también está la denuncia que hizo Héctor Luis Acevedo de la lentitud en el proceso de inscripción de electores nuevos. Señores, es la verdad que hacía tiempo que no veíamos o nunca habíamos visto tantas denuncias corridas y lo triste y preocupante de todo este asunto es que quedan 67 días para las elecciones. O para las primarias, mejor dicho. Así que con ese tema arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, ¿qué dice el equipo electoral? Cada comisionado electoral nombrado por el partido en la Comisión Estatal de Elecciones, cómo reaccionan a toda esta cadena de denuncias, incluyendo la del secretario de Justicia hoy. Aquí está Vanessa Santo Domingo, que es la comisionada electoral del Partido No Presista. Saludos, Vanessa. Bienvenida. Toñito Cruz, que es el secretario del Partido Popular y también ha estado al frente de la Comisión Estatal de Elecciones. También está Roberto Iván Aponte y Nelson Cruz, Roberto del PIB y Nelson de Proyecto Unidad. Buenas noches. Buenas noches a todos. No es Nelson Cruz. No. No. Yo soy buena gente. Yo no soy una cruz. Yo soy buena persona. Estamos en Semana Santa, eso. Sí, es un mejor técnico aquí que lo corregimos. Es que mezclaron el rosario y la cruz. Siempre soy yo. No le pasa a Silmar y, mira. Pero ahí dice Nelson Cruz. No, yo sé. Yo lo tengo igual. Bueno, Vanessa, ¿cómo reacciona? Bueno, tengo que decir que vas a necesitar una hora para poder discutir todos los asuntos que tenemos en el día de hoy. Pero tengo que empezar diciéndote que hoy Puerto Rico se levantó con dos primeras planas con información incorrecta. La primera, el Nuevo Día, reporta que hay un elector que solicita el voto adelantado por correo a través de la página de la Comisión y que las papeletas no le llegan y que termina apareciendo como que el voto. Pues fíjese que yo inmediatamente reviso los expedientes que yo tengo en mis computadoras y verifico que ese elector nunca solicitó el voto por correo, sino que solicitó el voto adelantado en el precinto. Entiéndase que el elector tiene que acudir a un centro de votación a ejercer su derecho al voto. Y si no votó, no votó. Y aquí hay una certificación que expidió tanto la Secretaría de la Comisión como la OSIPE certificando que en efecto solicitó el voto adelantado en el precinto y no acudió a votar el día del voto adelantado en el precinto pero cuando se hace la depuración de lista, muchos meses después y los compañeros pueden hablar de cómo se lleva a cabo la depuración de lista que se hace en junta de balance, por error humano alguien tiene que haber marcado que votó. Y esto le favorece al elector porque no le afecta su estatus. Pero al final del día se probó en las listas de votación que nadie votó bajo su nombre porque no aparece la firma ni en las listas de añadido a mano, ni la de adelantado del precinto y en la del voto por correo. ¿Por qué hay tantas investigaciones? O sea, el FBI, ahora también está el Departamento de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben de qué se tratan estas investigaciones? Bueno, es que tendríamos que ir una a una pero obviamente hay una agenda también de atacar el voto adelantado. Otra de las cosas. ¿Quiénes tienen esa agenda? Hay una agenda. Hay una agenda. Hay una agenda del Partido Popular. Hay una agenda generalizada de atacar el voto adelantado, del voto por correo porque obviamente se demostró que en la elección pasada quien hizo un mayor esfuerzo de acudir a estos electores que necesitan votar de forma adelantada. ¿Cuál es la agenda, Toñito? El Partido Popular. No hay agenda, nada. El voto adelantado, particularmente la versión correo, es el voto más vulnerable. De hecho, mi compañera Vanessa sabe que el voto de Ricardo Rosselló cuando los cabilderos ni se adjudicó. El de Ricardo Rosselló, mi gente. Y de su esposa no se adjudicó por la imprecisión que trae el voto adelantado de versión correo. Y no se ha añadido un punto ni una coma a la ley de la historia. La justificación que dio Vanessa Santo Domingo en estos momentos sobre la denuncia que hizo la persona. La denuncia de por la mañana. ¿Está de acuerdo? Yo quiero señalar algo sobre ese tema. Tienes razón. Los compañeros verificaron. Yo tengo que felicitar a ese señor. ¿Por qué? Porque hay falta de confianza con la institución que supone que vigile el voto. Y en estas elecciones, cada ciudadano tiene que convertirse en ese fiscalizador. Y como no ve el espacio, quizás en la Comisión Estatal de Elecciones, acude a otro mecanismo. Y a mí me parece eso positivo porque da mayor transparencia. Pero con la información correcta. Está bien, Vanessa. No ir con información incorrecta para arrojar dudas sobre un proceso. Pero esa puede ser su información. No. Una cosa es yo decir que entré a la página de la Comisión y solicitó el voto adelantado cuando la página de la Comisión se habilitó este tipo de solicitud para entrar en el sistema hace apenas dos semanas y estamos hablando de una elección que ocurrió en el 20 de julio. Sí, pero con las redes sociales tú podías solicitarlo. Usted dijo que hubo un error humano. Es correcto. El documento estaba en las redes sociales de la Comisión Estatal de Elecciones. Que hubo un error humano. No, no, no. Que en el proceso de la deputación de holistas que ocurre meses después de la elección puede haber ocurrido un error humano de haberle dado en balance. Error humano de darle que votó. Y le vamos a echar a la culpa al señor. Porque nosotros cometimos error. No, no, no. El señor está diciendo que votó, que solicitó el voto por correo. Que no le llegaron las papeletas y que no quería pensar que un candidato se había colocado ese voto. Son dos cosas distintas. La dominamos nosotros. No fue correo, fue presencial. La verdad la dominamos todos. Es voto adelantado. Es voto adelantado. La verdad la dominamos todos. Este es un solo elector que decidió hacerlo público y llamar al periódico Nuevo Día a hacerlo. ¿Cuántos más podrían haber así? Un montón. Los mecanismos están que acudan a la comisión estatal del ICER con la información correcta y veraz. Mira, Ferdinand, aquí se trae el otro tema de funciones. Hay un proyecto desde el 2021 que el Partido Independiente de Puerto Urqueño viene señalando a la comisión estatal del ICER que hay que trabajar los muertos. No queremos que voten. No se hizo nada. Hasta el 2023. Y actualmente se presentan unos informes donde señalan esta mañana el secretario de la comisión estatal del ICER dio unos números. Esos no eran los números que yo tenía. Que eran de secretaría. Porque dio unos números que él entiende que son cerca de 40 mil hoy en una reunión que tuvimos en la comisión estatal del ICER que a mí es lo más mínimo de la comisión de la reunión. Y yo no te puedo decir hoy cuántos son exactamente. 40 mil muertos en la lista. Los números que yo tenía, Ferdinand. Los números que yo tenía. Están en proceso de depuración. Pero no nos satisface a meses de las elecciones. Lo que pasa es que este es el problema. Que en vez de llevar este asunto... Pero ¿por qué tú estás conforme? Perdóname, ¿por qué usted está conforme con esa pregunta? No, 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 no. Es que hay un asunto. Porque usted lo maneja... Son 33 mil nada más. No, no, no. Es que hay unos asuntos... No es lo mismo decir que tengo 70 y pico de mil registros que tengo que verificar porque son personas que han muerto a decir esta comisión tenemos que evaluar estos informes y vamos a verificarlos. Una cosa es ir a un medio de comunicación llevar información que tampoco es correcta que hoy se llevó al pelo La Comisión... Es mucho. No, no, no. Pero hagan el cuento completo. ¿Cuántos municipios son 100% otros o menos? Hagan el cuento completo que es un proyecto que estuvo detenido por más de un año y pico porque a nivel federal se modificó la plataforma para registrar las defunciones. Nelson, ¿cuántos muertos hay? 33 mil... Bueno, muertos por trabajar en la comisión el número es 33 mil 600 aproximadamente pero de esos 33 mil 600 aproximadamente hay un problema en el trámite del registro demográfico 33 mil muertos Oye, pero... Oye, oye, oye. 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 Bueno, recordemos que para pedir y criticar siempre hay algo que decir. Siempre hay algo que decir. Y nada, ningún sistema humano es perfecto. La intervención con la división de exclusiones. Y qué bueno que la prensa reseña estas cosas porque de eso se trata. O sea, la prensa se supone que esa es la función que haga. Y muy bien, felicidades. Y a base de esa de esa primera plana se llevó esa preocupación y qué fue lo que se hizo. Vamos a llamar a la técnica de EUDEX. ¿Qué sucede? Sucede que dos no fueron. Dos de la Junta no fueron. Ya sabemos que probablemente hay un problema de ausentismo ahí. Segundo, la manera en que se está tramitando la información le genera unos reportes que son totalmente confusos. Que nadie, tú me lo das, yo sé de reportes, tú me lo das, yo no lo entiendo. ¿Quién prepara esos reportes? Lo preparan a ella misma pero ella no es la que lo prepara, se lo diseñaron otras personas. Es que la verdad pero es que esto no preparan los tres partidos que la palabra con los tres partidos que la palabra con los tres partidos. Pero ¿en qué quedamos? Este miércoles nos vamos a sentar a la gente de EUDEX, de la unidad, a los de OSIPE, a los comisionados para resolver ese problema y a qué ver cómo lo bregamos con el apartamento demográfico, registro demográfico que es el otro gente que trabaja. De nuevo, para pedir y criticar siempre hay algo que decir. Bueno, la comisionada dice que este es un caso, usted dice que hay un montón más. Hay mucho. Tienen ya los nombres identificados y los sometieron para investigar. Durante el recuento yo traje declaración jurada de una persona de quebradilla al revés, que él fue a votar ese día y se encontró con que alguien había votado adelantado por él pero eso no es nuevo, eso no es nuevo, nosotros sabemos que eso está pasando. ¿Ustedes tienen dudas con relación al voto adelantado que está pidiendo, en la forma en que lo está pidiendo por toda la pesita? Lo que pasa con eso... Hay problemas. Hay problemas. Déjenme hacer una pausa y vengo rápido con ustedes. Además, quiero que Corbel me dé el número exacto, aunque ellos dicen que tiene un número, no sé si es el mismo número que tiene Corbel que tú buscando los datos de cuántos muertos hay todavía en las listas. Y además, esperando al año eleccionario para empezar a demorar las listas. 7 y 7 días, 7 y 7 días, cuando se va a resolver eso, venimos rápido, nosotros vamos bien. La cosa está caliente y tras las diversas controversias en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo crees que correrán las elecciones? Perfectas, regular u horrible. Siga votando la encuesta, claro, pero Fer dirán, ¿será posible aumentar la edad para recibir el Seguro Social a 69 años? ¿Usted se imagina eso? Nosotros lo analizamos, además, quédese con nosotros porque hoy usted conocerá el pueblo que visitamos en Radiografía 100x35, ¿qué nota recibió? Todo eso y más aquí en Jugando a Pelotadura. Bueno, yo sigo con los comisionados electorales aquí y quiero volver al tema del FBI dentro de la Comisión, el Departamento de Justicia también dentro de la Comisión, pero quiero que pasarlo donde Corbel porque Corbel tiene unos datos que pueden ser iguales o parecidos a lo que ustedes plantean de la cantidad de muertos que todavía existen en las listas. ¿Corbel? Esto es increíble. Así es, Felina, nosotros vamos a compartir con ustedes dos datos importantes. El primero, con relación a las personas fallecidas que aparecen todavía como activos o electores activos en el registro electoral. El Partido Independentista planteó que son alrededor de 70.000 electores, el PNP unos 33.000. Nosotros nos comunicamos hoy con la oficina a la presidenta de la Comisión de Estado de Elecciones. Le pedimos un número oficial de la Comisión. El número oficial es 36.581 electores que aparecen, personas fallecidas que siguen en el registro electoral, que es un proceso de depuración que debe estar antes del cierre electoral para el mes de septiembre. Eso no quiere decir, eso hay que aclararlo. No son personas que habían fallecido y que votaron en el 2020 necesariamente. Eso hay que auditarlo, sino electores que aparentemente han fallecido con posterioridad a la elección. Esas explicaciones habrá que auditarlas y ver si son ciertas. Ahora, hay una segunda cifra que es así y es la que nadie sabe. El Centro de Periodismo Investigativo hace unos días atrás presentó una información muy interesante con relación a los electores que aparecen con domicilio electoral en Puerto Rico, pero también alrededor de 15 jurisdicciones en los Estados Unidos, estados y counties en los Estados Unidos y que se supone que usted no pueda tener dos domicilios. Si usted se mudó a Estados Unidos y está votando o va a intención votar en Estados Unidos, no puede entonces votar en Puerto Rico. Se supone que esos electores se excluyan del listado. No se inactiven, que eso fue una votación que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones y como no hubo unanimidad lo resolvió entonces el juez Rosado Colomer. Esa cifra de cuántos electores aparecen activos en Puerto Rico y esos sí no son muertos, estos son vivos que no se han sacado de la lista, no se sabe cuántos son y la Comisión debe proveer esos resultados porque se están enviando casi mensualmente o cada trimestralmente a la Comisión Estatal de Elecciones y hasta el día de hoy según la información del Centro de Periodismo Investigativo ni uno solo de esas personas que aparecen en los registros en Estados Unidos se ha sacado de las listadas en Puerto Rico. Ok, bueno. ¿Qué le parece? ¿Los números son parecidos a los que usted plantea que son menos? Son 33.600 conforman el análisis que hicimos hoy en mesa de comisión que fue lo que se iba a haber hecho desde antes. Una pregunta que me surge y me imagino que me surge a cualquier elector ¿por qué no hay un solo número? Eso es lo que pasa porque como parte de la discusión que celebramos en el día de hoy Felina, se prepara esta tabla esta tabla tiene tres números distintos de tres grupos distintos no está un cuarto grupo que fue el planteamiento mío hoy de 49.789 que es una tabla que yo he estado llevando desde hace más de un año que se dejó de presentar desde el 24 de agosto del 2023 ¿Pero y cuál es la diferencia entre ambas tablas? No, y es que se le aclaró que eso no es correcto No, no, no eso no se aclaró Eso no se aclaró Eso no se aclaró Eso no se aclaró La diferencia en números ¿qué es lo que lo hace? O sea, ¿cuál es la diferencia en números? ¿Qué es lo que hace que se le hayan aumentado esos números a la tabla original? Mira, el Luquillo Porque no atiende el comisionado de Vanessa los 49.000 pendientes Mira, el Luquillo un comisionado de Vanessa el cuaternillo pasado solicitó el voto delante de su tía que había fallecido ¿Ves cuál es el problema? Porque el voto adelantado venció por el vulnerable El Colbert decía que todo esto había que auditarlo Que no es que No es correcta La comisión hizo referido a las agencias pertinentes para que hiciera la investigación El resultado final de esa investigación nosotros no la tenemos Bueno, como resultado nosotros sacaste el comisionado mira si no era correcta La sacaste Vanessa Vamos a empezar porque yo no era la comisionada electoral del PNP en ese momento Era la eterna Pero si queremos politiquiar con los asuntos ese es el problema y la comisión no puede echar hacia adelante Lo sacaron ¿Qué hace usted? Es vulnerable ¿Qué es lo mejor que se ha hecho por la comisión? Simplemente atacarla en vez de fortalecerla Ustedes me dieron una información a mí Felinán Cualquier ser humano que examine la cantidad de cargos públicos que se eligen por menos de 30 mil yo me atrevo a decir que son todos empezando el gobernador todos son menos de 30 mil La pregunta es ¿Cuántos empleados asignó Toñito para trabajar las exclusiones? ¿Cuántos me dio la comisión? No, ustedes ustedes tienen allí los empleados y los puestos y los asignan a otras áreas para atender las necesidades Eso ya no se va a hacer porque ya lo que queda es muy poco tiempo Yo tengo dos Tienen un otoñido Dejame entrar Ok, sobre el tema del FBI que a todo el mundo le preocupa mucho al FBI ahora es el Departamento de Justicia Vamos a volver a lo que nos dijo anoche la presidenta de la Comisión de Estado de Elecciones sobre ese tema cuando Silmarín le preguntó Vamos a verlo ¿Qué pasó que no se le informó a los comisionados electorales y se mantuvo silencio absoluto hermetismo nunca se les comunicó a ellos de lo que había pasado de la visita que había ocurrido del FBI? Porque siendo una investigación que estaba en curso las instrucciones siempre han sido que para que no se dañe el objeto de la investigación se mantenga en estricta confidencialidad hasta tanto y en cuanto se pueda divulgar Bueno, la realidad es que sí se le informó a la comisión a los comisionados la visita o la investigación que estaba teniendo el FBI ese día jueves sí se le comunicó a los comisionados no obstante para nosotros también fue sorpresa la visita del viernes así que el lunes no es mucha información lo que le podíamos brindar de hecho no es mucha información la que tenemos toda vez que está bajo investigación primero dijo que no porque era rutinario pero después dijo que sí que se lo había informado pero yo creo que el consenso es que es de un asunto del PNP ese consenso pero es asunto del PNP es ese consenso coincido con Toñito pero ¿qué investiga el FBI y el PNP? y volvemos yo creo que como la tercera vez que lo digo en este programa hubo una elección especial en el 2022 en la cual esta servidora detectó un trámite regular en el servicio postal y se hizo una querella en conjunto y eso es lo mismo que se investigó sobre esta elección especial los compañeros desde hace dos meses lo discutimos en la mesa de comisión el jueves cuando hace la conferencia de prensa del FBI también volvemos a hablar el tema en la mesa de comisión el lunes Toñito hace un comunicado de prensa a las 7 de la mañana Carla tiene que saber lo que hay todos guardaron silencio y no quisieron hablar este tema el lunes a partir de las 9 de la mañana en la mesa de comisión guardaron silencio lo mismo pasó hoy acabándose la reunión de comisión nadie tocó los temas de la primera plana del nuevo día y tuvimos que saber lo que está servidora yo estoy bien preocupada porque además de todos los datos que Colbert plantea que trae estadísticas estudios que se han hecho los veo a ustedes no solo con animosidad nadie está de acuerdo con ninguno no no yo estoy contigo tú estás callado pero nadie está de acuerdo con ninguno y nosotros dependemos de ustedes en gran medida eso es así y ese es el problema cuando tú ventilas las controversias primero en la prensa en lugar de discutirla en la mesa de comisión no la resolviste en la mesa de comisión vamos a la prensa Margarita Margarita el problema es el problema es desde hace mucho tiempo que no se comparte toda la información en la comisión estatal de elecciones ese es el problema y la prensa nos pregunta a nosotros no sabemos si no comparten la información ¿cuántos empleados tiene Roberto Iván en el departamento de exclusiones? cuatro yo tengo dos él tiene cuatro pero si yo hice el planteamiento miles de veces al secretario Nelson ¿usted está de acuerdo con lo que se está planteando? mira lo que pasa es que el mundo no es blanco y negro y están utilizando la posición de la comisión la institución para hacer unos ataques que no van a mí no me como te puedo decir al país no le conviene y al país no le conviene estos ataques a la institución porque la gente va a decir ¿para qué yo voy a ir a votar? ¿pero quién está haciendo los ataques? bueno yo estoy viendo la discusión aquí ahora mismo entre los tres compañeros diciéndose una cosa de la otra ¿usted no está de acuerdo con lo que está diciendo el representante del partido independentista? yo puedo estar de acuerdo en que hay un problema con relación a cómo se está trabajando el asunto de las defunciones estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la conclusión de los 70.000 yo creo que hoy se adelantó muchísimo para adelantar a ese número de 3.600 ella dio un número adicional la presidenta porque son trabajos de funciones que se trabajaron que se mandaron a la JIP para luego de la JIP ir a la comisión y resolver hay un trámite que esta elección de la primaria ahora va a ser primaria lo garantiza la fiscalización de la prensa y la gestión que nosotros hagamos dentro de la comisión eso lo garantiza así que gracias y siguen haciendo la primaria la administro yo y yo tengo que decir que nosotros estamos trabajando de forma proactiva y estamos bien adelantados para esta primaria de forma de que el 2 de junio todo el mundo tenga sus maletines y el equipo necesario ustedes hace 4 o 8 años atrás de los que estamos en esta mesa 3 de nosotros han estado en otras comisiones esto tú no lo veías así a mí que alguien me diga que de 70 se considera más confortable porque está en 30 es horrible es fatal esto había pasado antes Vanessa tiene razón Vanessa puede tener razón en cuántos empleados somos pero por qué somos pocos empleados gracias a que bueno gracias a que se ha movilizado empleados del área de exclusión y el trabajo de control de calidad porque tenemos un código electoral que desmembró la comisión estatal de elección empecemos por ahí se está utilizando los empleados para resolver el asunto de la organización de las direcciones esto es un sistema y es una agencia que está trabajando todo el tiempo no es perfecta va a tener unos gaps claro lo importante es que el día de las elecciones haya transparencia y la cosa funciona pero tiene que correr bien esto se va a complicar si llegan a jadecarle cargos a alguien o llegan a arrestar gente dentro de la comisión pero es que qué bueno que pasa si la persona vino la ley y que lo acusen por eso y ojo con los empleados de la comisión que son los que están moviendo esa institución y que son los que llevan la memoria de la comisión están investigando 20 y pico pero no es 20 y pico yo sé cuando está ahí hay una investigación y se la han querido adjudicar a los empleados de la comisión porque eso es lo que estoy escuchando bueno Toñito dice que no es empleado como sea empleado de la comisión aquí hay que ser aquí hay que ser proactivo tú pusiste ahí un montón de ejemplos yo le añado otro con el voto adelantado y con las recusaciones con el voto adelantado y las recusaciones está yendo gente a las casas de las personas haciéndose pasar por empleados de la comisión estatal de elecciones eso es ilegal pero lo controlamos nosotros no tenemos control de eso es culpa de nosotros yo no me quiero imaginar una reunión de esta gente con la presidenta esas reuniones en la comisión deben valer un millón de pesos bueno señores gracias no tengo más tiempo ya lo volveré a llamar para seguir hablando de los temas de lo que está pasando en la comisión que sin duda pica y se extiende voy a una pausa y voy con Kimmel y cuando regresemos vamos a hablarle el seguro social dicen que hay que esperar ahora dos años más para poder beneficiarse del mismo como va a ser venimos rápido gracias Ferdinand y tenemos resultados de la encuesta claro tras las diversas controversias de la comisión estatal de elecciones como crees que correrán las elecciones el 65% indicó perfectas un por ciento regular y un 35% piensan que será horrible nosotros tendremos a la comisión estatal de elecciones en la mira y escuchen muy bien revelamos el pueblo que visitamos en radiografía 100 por 35 solo les dije que es un municipio costero cerca de la zona metropolitana y si aún no sabe cuál es al regreso le decimos